¿Qué es la institución internacional de libreros y bibliotecarios a nivel mundial? Y de cierta forma, recordando el primer libro, que va a ser la Biblia Gutenberg, que fue impresa en 1440 y así mismo también su distribución, si no me equivoco, en 40 líneas de impresión. Bueno, nosotros tenemos alrededor de algo de 6.000 publicaciones físicas, hasta un poco más diría yo, y así mismo también contamos con la suscripción de una base de datos, donde podemos hacer descarga tanto de publicaciones como las secciones de estas publicaciones. Así mismo también papers, artículos científicos y tesis. Ah, el convenio de centro de acopio. La Biblioteca Central de Lunas es a nivel nacional un centro descentralizado de acopio de publicaciones, en el cual autores, editores pueden acercar y dejar sus publicaciones. Claro, considerándose la ley 31053, acerca de la emisión del certificado de paso legal, y así mismo la ley 31053, que vendría a ser la ley del libro. Así mismo, como centro de acopio, damos apoyo a diferentes autores y editores en cuanto a la edición de publicación, y también nosotros somos copartícipes en la edición de estas publicaciones. Ya son alrededor de algo de 70 publicaciones que ha editado la universidad, gracias, en favor, gran parte a este convenio, y estamos con todas las consignas para poder producir más publicaciones, y así mismo elaborar, añadir, bueno, revistas académicas de un alto impacto, que estamos trabajando directamente con los profesionales involucrados. Bueno, en tanto la formación desde la infancia, ¿no?, de cierta forma el manejo de contenidos de los libros potencian, ¿no?, potencian el desarrollo motriz, ¿no?, de cada ser, ¿no?, con relación al tipo de contenido que se le emite, ¿no? A través del tiempo de su formación definitivamente da muchísimo valor y genera conocimiento, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no?, a través del tiempo tanto a su adultez, ¿no? Claro, en este momento continuamos todavía con el reingreso de publicaciones, pero toda esa información está en la base de datos, ¿no? Pueden venir o hacer la consulta en la publicación de acuerdo al título o al tema que tienen, y así mismo también, mediante el carnet de biblioteca, se le entrega un fuario y contraseña para el uso de la base de datos, ¿no?, las cuales están libres para el acceso a los estudiantes, tanto de estudiantes, bueno, participantes de la comunidad universitaria como también de afuera, ¿no?, externos. ¡Gracias!